Quiero decirte al oído Que cuando no estás me falta el aire Tienes la razón de mi existir Amor, por favor, nunca me faltes Porque tú eres todo para mí ¿Vos ya cuando eras chico te gustaba la música? Me encantaba, yo empecé a cantar a los 10 años Y a los 13 empecé a vocalizar, a estudiar O sea, jugabas al fútbol y estudiabas música a la vez ¿Cómo termina la balanza? Largué la música porque mi señora era muy celosa Y no quería que siga, ¿viste? Y entonces como no me pagaban nada en esos momentos Largué Y bueno, a los 25 te imaginás Laburaba 14 horas por día Porque trabajaba en la curtiembre Y era verdulero Tenía una verdulería que atendía a ella Día por medio Trabajaban juntos con tu ex mujer Sí, 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 sí Y día por medio Yo trabajaba en la curtiembre Trabajaba más o menos por producción Yo tenía un oficio que hacía la gamusa Se llama deflorar el cuero Y bueno, ahí ganábamos bien Cuando un obrero por ahí ganaba 500 pesos por quincera Nosotros ganábamos dos mil Claro Era una diferencia terrible Enorme Hasta que vino un amigo Que se llama Eduardo Díaz Y me dice Antonio Él tenía un grupo de rock Che, te andaba buscando Mi cantante se quedó difónico Antonio Podrás cantar con nosotros Tenemos posibilidad de grabar O vos le digo, qué bueno Che, pero yo no canto hace rato Pero Antonio No habrás perdido la voz No, no creo, le digo Y bueno Pero Hay que ir a pedir permiso Porque yo le prometí a mi señora Que no Que no cantaba más Y antes éramos así Respetuosos Y bueno Imaginá, le digo Andá a mi casa a las 10 de la noche Pero Andate empichadito Más o menos Para que te crean Para que vean que la cosa Va a ir en serio Claro Y vinieron los cuatro integrantes Bien De Trajeados De corbata ¿Viste? Claro Cuando golpean la mano Le digo a mi señora Atendé Fijate quién es Ella hasta ahí no sabía nada Claro No, no Yo ni le hice comentario Ni nada Y dice ¿Quién es? Eduardo Díaz Dice Eduardo Díaz Uh, es un amigo Hacerlo pasar Bueno Lo hace pasar Bueno Ya mi señora se dio cuenta A que venía Claro Digo Bueno Marta Mirá Te voy a presentar Mis amigos Encantados Y Eduardo dice Bueno Antonio Mirá Vamos derecho al grano Necesitamos un cantante Vamos a grabar Un poco de rock Un poco de melódico Y sabemos que Vos sos el único Que podés reemplazar A nuestro cantante Que está difónico Y le digo Sería bueno Y le digo A mi señora ¿Qué opinás? Vos sabés bien Lo que tenés que hacer O sea ¿Sabés qué? ¿Y? Y le digo Y bueno Yo voy a volver Vos sabés que si volvés Nos separamos Hasta acá no tenían hijos Claro no Ah bueno Teníamos una nena Ah bueno Era todo un problema Ya se acababa Claro Y dice Eduardo no Dijo Pero no señora Por favor Y agarró Y se metió adentro Pegó un portazo Se metió a la pieza Y no habló más Y dice Eduardo no Antonio No tenés problema Dijo Posibilidad Bueno Empezamos a A ensayar Y ya cuando vine Mi señora no estaba La primera separación La primera separación Bueno Chiquilina Bonita Nace Prácticamente Lo hicimos Con Grupo Sombras Lo reformamos Porque era Un tema boliviano Que estaba hecho Con tambores Y lo cantaba Mucha gente Así Lo escuchamos A Chiquilina Bonita Con tambores Timbales Todo percusión Y mucha gente Cantando Era como Lo que le dicen Los paisanos Cuyaguada Creo que algo así Nos gustó la letra Lo empezamos a reformar Con sombra Nos separamos de sombra Y lo grabamos Con Grupo Malagata Y fue un golazo Las calles Vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Coqueta va Chiquilina Soñando al caminar Coqueta va Chiquilina Con la ilusión de un amor Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Coqueta va Chiquilina Soñando al caminar Coqueta va Chiquilina Con la ilusión de un amor Chiquilina bonita Sol de primavera Chiquilina bonita Porque eres buena Coqueta va Chiquilina Soñando al caminar Coqueta va Chiquilina Con la ilusión de un amor Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Coqueta va Chiquilina Soñando al caminar Coqueta va Chiquilina Con la ilusión de un amor Chiquilina bonita Sol de primavera Chiquilina bonita Porque eres buena Coqueta va Chiquilina Coqueta va Chiquilina Soñando al caminar Coqueta va Chiquilina Con la ilusión de un amor Muchísimas gracias Un saludo grande Para la gente de La Plata Con mucho cariño Para la gente de Adrogué Para toda la gente de Adrogué Con mucho cariño también Bueno, para toda la gente Que está acá Para la gente de Adrogué